¡Ay, Sawari! ¡Ay, Sawari! No está radiante, tampoco muy recargada, en realidad no está recargada nada, ni la piel, ni los ojos, ni los labios, todo muy natural y sobre todo muy fácil, muy fácil para que lo intentéis y lo pongáis en práctica. Nada, no me entretengo más, espero que os guste y no os vayáis, ¿eh? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Quería comentaros que para la piel podéis utilizar lo que más os apetezca. Ya sabéis que el tutorial que voy a realizar es un poco desde mi punto de vista, pero si no os gusta llevar la piel muy recargada podéis utilizar unos polvos o incluso una hidratante con color. Yo en esta ocasión voy a optar por la Face & Body de MAC, ya sabéis que tiene una cobertura modulable, es libre de aceites y a mí me gusta muchísimo el acabado que tiene. Bueno, pues vamos allá. Voy a utilizar una brochita de pelo sintético. Y voy a ir extendiéndolo por todo el rostro. Bueno, tengo que deciros que antes de comenzar a grabar, he encontrado unos habitantes en mi lavabo, en el lavabo de mi cuarto de baño. Casi me caigo de espaldas, casi me caigo para atrás. No sé vosotros, pero a mí me da muchísimo asco las cucarachas, muchísimo. Y encima las que hay en mi casa, no os penséis que está todo lleno, pero ahora con el calor pues es más propenso a que salgan. Y son enormes, enormes, patudas y peludas, las odio. Así que he estado de cacería antes de empezar a grabar. Bueno, pues nada. Yo lo que voy a hacer es para, ya sabéis que tengo marquitas en estas zonas de mi cara. Sí que es cierto que estoy muchísimo mejor, por lo que estoy muy contenta. Pero sí que es cierto que, o sea, granos ya no me salen casi, pero sí que tengo marquitas. Así que, con este corrector de Nars, voy a darle unos toques en las zonas donde me es necesario, para terminar de obtener una cobertura perfecta. Y con la misma brocha con la que hemos aplicado la anterior base, vamos a ir a toques extendiendo el producto. Bien, ya está. Ahora vamos a ir con las cejas. Yo no me complico, voy a coger el Brow Set de MAC en el tono Begai, que lo que va a hacer es aclarar ligeramente el pelo de mis cejas y fijarlo. Simplemente para darle un toque de color. Y ya está, no me complico, pero podéis hacerlo también con un pincelito y sombra, si tenéis más ceja que rellenar. Eso como más os guste. ¡Ay, qué picor de nariz! Bien, continúo. Vamos a ir con los ojos. Ya os digo, es un maquillaje muy muy sencillo, porque considero que, bueno, queremos conseguir un resultado bonito en poco tiempo, que no sea sencillo. Y creo que esta es una buena opción. Vamos a aplicar una prebase para párpados. Creo que este paso, al menos para mí, es imprescindible para que el producto que vayamos, perdón, a aplicar a continuación nos dure mucho más tiempo, que no nos salgan pliegues, que el color se vea más vibrante. En realidad, para maquillaje, para la oficina, hay muchísimas opciones. Podéis incluso realizaros un delineado, tampoco muy exagerado, pero un poquito de negro a ras de las pestañas superiores, difuminar un poquito y hasta luego. Pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene en casa una sombra en crema o incluso un lápiz, un lápiz, sí, un lápiz cremosito. Así que yo voy a coger este producto en crema, que es en color marrón, ya sabéis que es, bueno, mis tonalidades favoritas. Y creo que esto no supone ningún tiempo y va a quedar bonito. Vamos con la yema del dedo, ni con pincel ni nada, vamos a ir a toques depositando el producto. Tanto en un ojo como en el otro, obviamente, no vamos a ir con un ojo pintado y el otro no, ¿os imagináis? Y ya está, no tiene mayor complicación. Si por lo que sea estás acostumbrada a verte muy maquillada, porque sí, gente que le gusta, encima de esta sombra, en crema, podéis aplicar otra, una sombra en polvo, para darle, pues eso, mayor intensidad y que quede la mirada más intensa. No os podéis olvidar de coger un pincel para difuminar y para integrar ligeramente este producto en crema en el párpado, vamos a darle unas pasaditas. Esto es un momento, no supone tiempo tampoco. Ya os digo que va a quedar un maquillaje muy natural. Pero para no llevar el párpado desnudo, pues bueno, he pensado en meter esta tonalidad. Y ahora nada, es muy importante que para que el maquillaje quede bonito, a mí me gusta siempre resaltar la mirada. Así que como no vamos a poner una gran cantidad de producto en cuanto a sombra, delineado y todas estas cosas que solemos hacer a lo mejor si vamos a salir un sábado por la noche, pues creo que es importante hacer hincapié en las pestañas. Así que yo las voy a rizar. Y a continuación, voy a aplicar varias capas de máscara de pestañas, haciendo, bueno, sobre todo prestando atención a la raíz, desde la raíz hasta la punta, en finza. Entonces así realmente el ojo se nos va a ver con un toque de color, que es la sombra en crema que hemos puesto, y luego unas super pestañas. Así que primero voy a utilizar Better Than Sex, de Too Faced. Tengo que decir también que las pestañas me ha costado rizármelas. Me las veo muy largas, y eso que tampoco no me las cuido en realidad. O sea, no pongo ningún tipo de aceite ni de producto para... para que se me vean más tupidas y largas, y la verdad es que me las veo muy bien. No sé. Y después una segunda, con esta que estoy probando de L'Oreal, que la verdad es que me está gustando mucho, porque el cepillo es muy preciso, y las deja muy... muy tupidas. Muy tupidas y muy negras, como a mí me gusta. Me gustan muy, muy... exageradas las pestañas. Así que ya sabéis, desde la raíz hasta las puntas. Para que no se vea espacio de pelo sin maquillar. Y es que realmente con este paso cambia la mirada. La mirada y todo, el maquillaje. Continuamos, señoras. Ahora voy a ir con el corrector. Ya sabéis que... llevaba muchos años utilizando el mineral de MAC, pero hice una entrada hace unos días, en la cual comentaba que me resecaba la zona de la ojera. Así que ahora estoy utilizando el Select Moisture Cover de MAC, en el tono NW25. No es tan cubriente y tan luminoso como el que os comentaba, pero me hidrata más la zona. No me... A ver, yo creo que todos los correctores cuartean. Porque sí. Pero... Este no tanto como el mineral. Que ya era exagerado. Ya es que la zona se me quedaba más seca que la mojama. Así que ahora estoy con este, que me hidrata más. Cubre, porque yo la verdad es que no tengo mucha ojera. Tengo suerte. Y no sé, le da un aspecto muy fresco a la zona. Me estoy quedando sin voz por momentos. Y ya una vez hayamos aplicado el corrector, cogemos la máscara de pestañas y le damos un toque de... de intensidad en las pestañas inferiores. Tampoco mucho, pero para que la mirada se vea como más abierta, más... el ojo más grande. Bien, eh... ¿Como colorete? Bueno, pues podéis optar por uno que le dé un poco de color al rostro. Pero yo voy a utilizar este tostadito, que es el Mandi de Nash. Me gusta muchísimo. Además tiene partículas como plateadas, pero nada, muy ligeras. No penséis que es algo exagerado. Y nada, simplemente para darle un toque como bronceado, más bien cálido al rostro. Vamos a ir aplicando un poquito en el tabique nasal, si queréis. Este colorete es un básico para mí. Que es muy ponible además, incluso para todo el año. Voy a darle un toque natural a los labios, que incluso podéis llevar un bálsamo labial. Yo voy a optar por este gloss. En un tono nude. Como veis, tampoco tapa en exceso el color del labio. Tiene un tono rosa también. Es un color... Color carne, la verdad. Color carne. Y ya está. Yo creo que... Así podríais ir perfectamente a la oficina. Es un maquillaje ponible. Fácil de realizar. Queda bonito. Creo que he utilizado productos que seguro todas vais a tener en casa. Así que espero que os haya resultado fácil, que os haya gustado sobre todo. Y que lo pongáis en práctica y ya me contaréis. Así que nada, muchísimas gracias por verme. Ya sabéis que en octubre vuelvo con dos vídeos a la semana. Que este mes de septiembre ha sido un poco extraño. Y está siendo un poco extraño. Me perdonáis. Y ya está. Así que nada, no mireis que Karen me gusta. Dejadme un comentario peludo. Y nos vemos pronto. Adiós. Vaya torta me da la mano.